¿Por qué lo hiciste, Karaman? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué quieres? Ya déjame en paz. Por favor, escúchame. No tengo nada que ver con ella, lo juro. No soy una estúpida, Karaman. Yo lo vi todo. ¿De qué estás hablando? Vas muy rápido, ya detente. No te metas, déjame en paz. ¡Déjame cuidado! ¡Venme! Por tu culpa, nunca podré ser madre, Karaman. De no haber vivido esa noche, no estaríamos pasando por esto. Nunca podré olvidar lo que pasó. Hatay. Trabajas todo el día bajo el sol. Cuando nos casemos, eso no pasará. Déjame tranquila, Maksud. No seas así, Eli. Quiero que seas mi esposa. Ya sabes que te quiero. Y yo sé que tú también me quieres. Entiende, yo no te quiero. No te déjalo bien en la cabeza. Sé que los hice esperar, pero valió la pena. Ese es mi hijo. Solo diré que no van a probar un kebab así en ningún otro lado que no sea Estambul. Estamos presumiendo, ¿eh? Claro. Y entonces, ¿por qué no haces esto en Estambul? No, solo las condiciones de esta tierra sirven para cocinar mi especialidad. Y mira que se ve bastante bien. Y además huele delicioso. Mi tío nuevamente se superó a sí mismo. ¿Cariño? Maravilloso, mi amor. Deberíamos encerrar a Karaman en la cocina para siempre. No podemos dejar que este talento se pierda. La gracia es como era gusto no aprovecharse, querida. Además, tú sabes, no pararías de engordar. Muy gracioso. Hola, Yusuf. Hola, cariño. Discúlpelo, señor. Déjalo, no te preocupes. Es que no nos va a dejar en paz. No pasa nada. ¿Tienes hambre, Yusuf? Ven aquí, cariño. Ven. Siéntate conmigo. ¿Cómo estás? Ojalá que también podamos ver así a nuestro nieto. Sería una bendición para todos nosotros. Muy bien, mamá. Lo hiciste de maravilla. ¿Pero yo qué hice? ¿Por qué haces estas cosas, mujer? Por fin nos juntamos todos como una familia feliz. Todos reunidos en nuestras tierras. ¿Acaso esto para ti no es suficiente? Sería suficiente si no viera a la demás gente disfrutar a su cuarto o quinto nieto mientras yo sigo esperando. Pero, por Dios, querida, por Dios, no podías elegir un mejor momento para hablar estos temas. Entonces dime, ¿qué quieres que haga? Si me angustio cada vez que pienso en que aquí se acaba nuestro nombre y nuestra descendencia. No le hagas caso a mi mamá. Ya la conoces. Eso ya lo sé, Karaman. Pero ya no aguanto más. Lo único que quisiera es que tuviéramos un hijo. Pero no puedo. Nada resulta. No sirvo para ser mamá. No es verdad. Lo es. Tienen razón. Lo deseo más que nada en la vida. Cada día, cada noche. Es algo que no puedo olvidar ni por un segundo. Tú eres lo único que me importa, mi amor. Tranquila. Te amo. Te amo. Te amo. No puedo darte un hijo. Eso ya lo conversamos, cariño. ¿Ya pasó? Estamos bien así. Esto nunca pasará, Karaman. Aunque tu familia no diga nada, es una cruz que llevaré siempre por dentro. Karaman, Karaman, no te hagas problemas por mi culpa. Por favor, ven. Defne no ha estado muy bien últimamente. Yo pertenezco a esta familia hace mucho más tiempo. Y nunca les he faltado el respeto levantándome de la mesa. ¿Acaso no tiene modales? Ya, no importa. Ya basta de hablar sobre el tema. Vamos. ¿Por qué no mejor comemos? Miren que Karaman mostró sus dotes de chef para que comiéramos todos juntos. Les voy a pedir un favor. En esta casa ninguno de ustedes tocará el tema de los hijos. Yo no me meto en la vida de nadie. Y esto lo aprendí de ti, papá. Tú siempre decías, cada uno con su propia vida. Así que, por favor, no se metan en la mía. Todos lo saben muy bien. Pasamos días muy malos. Fue difícil. Pero lo asumimos. Dijimos que era el destino. Que era la decisión de Dios. Asúmalo ustedes también. No podemos tener hijos. Y no los tendremos. Défna es mi mujer hace años. Y ustedes son mi familia. Solo espero un poco de comprensión de su parte. No tiene sentido dañarnos entre nosotros. Yo soy su hijo. Y ella también es parte de la familia. Si te falta el respeto, te pido perdón, papá. Pero necesitaba decírselos. Buen provecho. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.